En 2022, 823 personas se suicidaron en Uruguay, 58 personas más que en el año anterior. Esta es la cifra de autoeliminaciones más alta desde que se llevan registros. Según los datos recopilados por el Departamento de Estadísticas Vitales de Salud Pública, se evidencia una tendencia a la suba de la tasa de suicidios en Uruguay desde el año 2010 hasta la actualidad. En 2022, el porcentaje de defunciones por suicidio según sexo fue de 22,1% en mujeres y 77,9% en hombres, una relación que se mantiene en el tiempo, aunque los porcentajes varían cuando los datos se presentan segmentados por grupo etario. En 2022, los suicidios representaron también la principal causa de muerte entre los jóvenes de 15 y 44 años. 85 personas se quitaron la vida entre los 25 y 29 años. De estos mismos datos, pero leídos por Departamento, se observa que los que ostentan mayor incidencia de muertes por suicidio son 33, con 37,6%, seguido por La Valleja con 36% y Soriano con 33,5%. ¿Cómo hay que leer estos datos? ¿Por qué Uruguay registra estos datos en la región? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Eduardo Katz, director de salud mental de ACE y además psiquiatra. Doctor Katz, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, me va muy bien. Un saludo para usted y para la audiencia. El gusto es nuestro por recibirlo esta mañana. En primer lugar, doctor, una visión general suya como profesional en la materia, además de su cargo de la función pública, de estos datos que conocimos en las últimas horas. Los datos, como todos sabemos, no son buenos. Estos datos, a ver, no son datos que nosotros nos tomen por sorpresa. Pues, por lo menos en lo que a mí respecta, llevo 40 años en el tema y durante 40 años las cifras vienen en aumento, en aumento, en aumento. Pero, realmente, hasta llegar a estos extremos. Y, bueno, hay que darle algunas lecturas también importantes, ¿no? Porque cuando se habla de que estamos en un podio donde estamos en la tasa más alta, quizás, de Latinoamérica y rankeando a nivel mundial, tenemos que tener en cuenta algunos factores, ¿no? Algunos de ellos, como que Uruguay tiene un excelente sistema de registros, pero no de ahora, sino de décadas. El Instituto de Salud Pública tiene un staff de funcionarios que hacen una labor realmente sacando un producto de calidad y de excelencia que nos diría, no puedo dar cuenta de lo mismo en otros países de la región, donde es probable que haya un subregistro. Quiere decir que los datos estos son reales, son auténticos, y, bueno, son elevados, ¿no? Y, de pronto, en algunos vecinos puede haber subregistro, lo cual en Uruguay no pasa. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, tenemos también una situación que Uruguay no tiene una adherencia religiosa, no es que yo la promueva ni mucho menos, no quiero que me llamen al Parlamento por estos temas, pero digo que realmente el tema para los referentes religiosos de los países vecinos que tienen más adherencia a la religión, incluso tienen religiones oficiales y demás. En ese caso, para ellos, para los referentes religiosos y para quienes profesan religiones, el suicidio es visto como un pecado. Es decir, que más allá de que sea una conducta patológica, derivada de ciertas enfermedades y demás, al ser un pecado genera cierto muro de contención y disminuye un poquito las cifras, ¿no? Estas y otras tantas hipótesis es un factor que es multiaxial, multifactorial, realmente bastante complejo de explicar. Bueno, se notan que hoy tenemos este tipo de cifras y que venimos hace 40 años las mismas acciones y, por ende, tenemos los mismos resultados. En esta gestión hemos resuelto cambiar las acciones, y, de hecho, en eso estamos trabajando, porque es un tema que nos preocupa y nos ocupa. Y no se hace este en Montevideo, ¿no? Porque esto se da a lo largo y a lo ancho del país, a donde estamos recorriendo cada departamento, porque cada departamento tiene cifrasia, estamos trabajando en forma conjunta con las intendencias, con otros organismos y demás, y dispuestos a tratar de que esto se solucione. Pero no esperemos una solución inmediata ni mágica. O sea que, doctor, la primera lectura, la primera parte de su lectura es que en Uruguay los datos que se presentan oficialmente son reales, digamos, no hay subregistros, es una lectura real. En cambio, en otros países esos registros pueden tener algunos huecos, digamos. Eso se lo planteo porque una de las primeras lecturas que hacemos cuando vemos los datos es que en Uruguay hay más suicidios que en otros países de la región. Bueno, yo creo que... A ver, no puedo hacer un ejercicio de adivinología, pero conociendo los sistemas de registros de otros países cercanos, no tienen el nivel de excelencia y de calidad que tiene el nuestro, por lo que podría, vamos a decir, podríamos, pues es una hipótesis, haber un subregistro. Pero de todas formas, a ver, digo, mal de muchos, consuelo de tontos, porque realmente nosotros no nos quedamos con eso. Como decir, bueno, a ver, Uruguay tiene una tasa más alta porque hay un subregistro en la región y mucho menos. Nosotros nos quedamos con que así haya una persona que se quise la vida, para nosotros es una desgracia muy grande, la vivimos con mucho dolor, y para quienes estamos en esto es un tema que, bueno, nos hace trabajar prácticamente full time para tratar de alguna forma de solucionarlo, porque una vida... A ver, si yo le hablo de uno, una persona sola, desde el punto de vista porcentual, puede ser algo muy bajo, pero si le va a decir lo mismo a la familia de esa persona, que pierde un familiar y queda una familia destruida, trunca, tenemos que, bueno, después hacer otro tipo de tratamiento, que es la posvención, quiere decir, la contención de los familiares, familiares, de los compañeros de trabajo, de los amigos, que quedan realmente muy shockeados, a ver, tener un shock postraumático, además del duelo, realmente es un tema grave. Es decir, que una sola vida ya es un tema grave, ¿no? Después el tema de los porcentajes o las tasas, bueno, obviamente, son indicadores y en Uruguay funcionan muy bien. Bueno, y esa es un poco una lectura, pero más allá de eso, no es una lectura que nos alegre o que nos conforme o que nos inhiba de bajar la fuerza en la cual tenemos que trabajar en este tema, no es un tema grave. Doctor, vayamos a la pregunta de fondo, para no esquivar y para no consumir tiempo innecesariamente. ¿Cuál es la razón que usted entiende por la cual Uruguay registra estos datos? Bueno, a ver, yo le voy a contestar un poco más amplio porque el tema creo que no es solamente Uruguay, es un tema que va en consonancia con el mundo, en el mundo las tasas de suicidio van aumentando. A mí, digamos, como que no me genera mucho ruido los porcentajes, sino lo que sí me genera es cómo va aumentando, ¿no? Es decir, año a año en el mundo, en la región, pero también en todo el mundo, las tasas van aumentando. El suicidio adolescente, al que usted hacía referencia hoy en la presentación, que para nosotros es también muy preocupante, y el suicidio de otras edades, todos tienen esta génesis. Pero lo más importante es un poco evaluar, porque cuando uno, a ver, ve a un paciente con un intento de autoinimilación, uno ve la consecuencia de un problema. Y nosotros no hemos mirado hasta ahora, o por lo menos empezamos ahora a mirarlo, pero en décadas anteriores no se miraba, las causas del problema. Y el intento de autoinimilación o el suicidio es la punta del iceberg de toda una estructura social de movimientos, eso los sociólogos lo pueden explicar de pronto desde su óptica, donde hay estándares que se le está exigiendo, que la sociedad le exige a cada ser humano. Imagínese un adolescente donde la sociedad le exige determinado tipo de estándares vinculados a, no sé, a su figura física, a su estética, a su desempeño en cuanto a deportes, en fin, todo ese tipo de situaciones en cuanto a ser de pronto exitoso cuando es un poquito más grande en cuanto a su inserción laboral o sus estudios y demás. Y esos estándares, a su vez, con un consumismo extremo, que es un movimiento de la sociedad, donde hay una oferta, una multi-oferta de todo tipo de bienes y servicios, desde celulares de alta gama hasta lo que se le puede ocurrir, de pronto son difíciles de poder alcanzar y eso genera una frustración en los jóvenes. Los jóvenes están, en estos momentos, educados en un mundo de inmediatez. Es decir, si la sociedad lo exige, lo tengo que tener ya. Eso no se logra, no se logra tan fácilmente. Realmente, el éxito viene después del esfuerzo. Bueno, y el esfuerzo es un tema que es bastante complejo y demora y tiene sus tiempos. Bueno, hay que saber manejar esos tiempos. Para eso es muy importante todo el apoyo familiar. El Instituto de Salud Pública tiene un excelente programa en estos momentos con el que estamos trabajando conjuntamente, que es el programa Familias Fuertes, para que los chicos puedan empezar a hablar dentro de sus núcleos familiares. Nosotros pretendemos llevar todo esto también a ANEP, organismo al cual estamos contactando, para tratar de que dentro de lo que son los chicos que todavía no tuvieron un intento, simplemente han tenido ansiedad y demás. Y ni hablemos del tema de las adicciones, que está muy vinculado también al tema de los intentos de autodeterminación y de los suicidios, porque las adicciones, o sea, la salud mental es toda una. Nosotros tenemos que abordar a esos chicos que todavía no han entrado en el circuito de la adicción antes de que entren, porque si no seguimos atacando las consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que vinimos haciendo en estos 40 años? Es aumentando la oferta, corriendo atrás de la demanda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Seguir aumentando la oferta para que la gente tenga accesibilidad a la salud, pero a su vez bajar la demanda. ¿Cómo se baja la demanda? Bueno, hay múltiples formas de bajar la demanda. Una de ellas, y la más importante, es trabajando en la prevención, para que la persona no llegue a este estado de trastorno de salud mental, donde, bueno, hubo ingresos en el circuito de las adicciones, o hay intentos de autoeliminación, o, bueno, la ansiedad, trastorno por ansiedad, depresión leve, moderada, grave, gravísima, en fin. En todo esto hay que trabajar. Y hay otros factores, ¿no? Como tratar de descomprimir un poco la necesidad de llegar a esos estándares. Es decir, todo esto se basa en tres puntos que son fundamentales. Primero, el compromiso de toda la sociedad en su conjunto. Porque estos problemas no son un problema sanitario, o por lo menos no sanitario estrictamente. No hay por qué medicalizar todos los problemas de la salud. Este es un problema sociosanitario, como lo venía diciendo cuando explicaba los movimientos sociales. También hay un tema de solidaridad en cuanto a los seres humanos en el vínculo con sus congéneres. Por ende, todo esto requiere de una sensibilización de la población, una capacitación posterior, y como tercera medida, donde ustedes, los que están en los medios, tienen un rol fundamental, la información. Yo creo que con estas tres etapas bien trabajadas, como corresponden, que nosotros estamos evaluando y lo vamos a hacer en conjunto, ACE, Mides, Ministerio de Salud Pública, Junta Nacional de Drogas, ANEP, y otros organismos en esta inversión realmente histórica que el Poder Ejecutivo está asignando. Tenemos un poco lo que pasa en el Parlamento, ¿no? Si no se resignan los fondos, para poder trabajar en conjunto y, bueno, no va a ser algo que se solucione de un día para el otro. No podemos alentar falsas expectativas. Es empezar un camino que tiene que continuar y que tiene que perpetuarse en el tiempo. Sí. Y para perpetuarse en el tiempo hay un hecho bien importante. Tiene que ser una política de Estado. Tiene que haber un acuerdo político. Tiene que haber los distintos referentes de los distintos partidos políticos. No en mi caso yo hago política sanitaria, pero digo, a ver, tienen que, de alguna forma, acordar que estos programas sigan independientemente de que cambien o no los gobiernos. Es decir, los gobiernos van a cambiar, no sabemos si van a seguir siendo de coalición o de oposición, pero no importa para este tema. Este es un tema que trasciende lo político. Es un tema sanitario, como pasó con el COVID, como pasa con tantas otras problemáticas importantes. No podemos hacer como se está haciendo, como se hizo hasta ahora, politizar todo. Si las cifras dan mal, decir, bueno, es culpa del gobierno de turno, porque las cifras dan mal hace 40 años. Entonces, como que, bueno, es muy importante que los proyectos y los programas, y más si se va a hacer una inversión de este tipo, y más si estamos pensando en algo muy importante, no estamos pensando en ningún antículo santuario, estamos pensando en lo más importante que tenemos, que es la vida, y esto se siga proyectando hacia el futuro. Doctor, ahora le voy a consultar acerca de, eventualmente, de las conclusiones, digamos, y también de esa lectura, tal vez más optimista que usted propone con respecto a qué hacer aquí para adelante. Pero hay unos datos para ver, y de esos datos nos permiten advertir que el 42% de las personas que se suicidaron en el último año tienen entre 15 y 39 años. ¿Qué lectura hace de eso en particular? Usted algo manejó recién con respecto al tema de las condiciones culturales en las que vivimos hoy por hoy, pero prácticamente la mitad de los suicidios que ocurrieron el año pasado es entre jóvenes de 15 años y adultos de 39. ¿Qué lectura hace de ese dato? Y la lectura que hacemos, en realidad, a ver, en primer lugar, antes de la lectura, bueno, es mi gusto, es mi gusto porque el capital más importante que podamos tener en esta sociedad son nuestros jóvenes, ¿no? Que de última son quienes van a tomar el mando y, bueno, de alguna forma van a manejar los destinos de nuestra sociedad, ¿no? Pero fíjense que la sociedad ha sufrido y viene sufriendo un deterioro muy importante. Y ese deterioro, a ver, cuando un chico tiene un problema de salud mental, y esto hay que tenerlo muy claro, y un problema de salud mental grave, porque estos son problemas más graves, estos no son problemas menores, el chico, en realidad, es el emergente de un núcleo, ya sea familiar o social, es el más débil, por eso es el que emerge, emerge haciendo un intento de autoeliminación, emerge haciendo un trastorno por ansiedad, emerge haciendo una depresión, haciendo un cuadro depresivo, emerge, en otros casos más graves, haciendo una desestructuración de la conciencia y haciendo una psicosis delirante aguda, pero el problema es el núcleo, el núcleo que lo rodea, que de pronto no es lo suficientemente continente, o de la sociedad, que es, a ver, es muy exigente para lo que la persona puede dar. Si usted le exige a alguien, no una persona en sí, ni un familiar en sí, sino la sociedad en su conjunto, en lugar de contenerlo, le está exigiendo lograr un estándar para el cual él no está pudiendo, entonces genera una frustración, y esa frustración es más difícil de poderla tolerar en los jóvenes que en gente más mayor, por eso se genera lo que se llama la baja tolerancia a las frustraciones, y la baja tolerancia a las frustraciones, que es la lectura que le damos, desde el punto de vista científico, genera este tipo de situaciones, o el intento de autoeliminación, o la evasión del problema mediante el uso problemático de sustancias psicoactivas. Doctor, hay otro dato, que también se advierte de los informes presentados recientemente por salud pública, que es del 100% del total de autoeliminaciones, el 22% son mujeres, y el 77%, 78% en buen romance, es de hombres. ¿Cuál es el problema allí? ¿Hay una deficiencia mayor en los hombres de hablar de ciertos problemas que tienen que ver con la salud mental? Exactamente. Hay un problema que realmente no estamos pudiendo solucionar todavía, y que nos vamos a abocar a solucionarlo, que es que el hombre, cuando tiene que decir me siento mal, estoy triste, no tengo ganas de levantarme, no quiero ir a trabajar, no tengo fuerza de voluntad para hacerme, porque muchas veces la familia dice, no, tenés que poner voluntad, tenés que poner voluntad, bueno, con muy buena, digamos, de muy buena fe, le dicen, tenés que poner voluntad, pero la depresión es la ausencia de voluntad, quiere decir que nadie puede poner lo que no tiene. Entonces, bueno, por más que le pidan que ponga voluntad, no puede poner lo que no tiene, ¿no? Para el hombre poder admitir que no tiene voluntad, o que no tiene fuerza, imagínese cómo se pueden combinar la palabra fuerza con la palabra hombre. El hombre se supone que tiene la fuerza. A ver, digamos, no tiene por qué ser así, pero digo, en el machismo y en esta sociedad es así. Entonces, para el hombre, el decir no tengo fuerza es ser menos hombre o menos viril o quizás una muestra de debilidad que tiene, de punto de vista social, una interdicción para expresarlo, porque lo deja en una situación bastante comprometida de acuerdo a lo que son sus estándares, o los estándares de la sociedad. Él mismo compró, ¿no? En fin, de alguna forma, así se generan los temas educativos. Entonces, genera lo que... Yo llamo un analfabetismo emocional. No puede expresar lo que siente. Y, por supuesto, si no puede expresar lo que siente, tampoco consulta. Las mujeres tienen mayor facilidad y menor interdicción social para expresar lo que sienten, para poder decir, me siento mal, estoy triste, estoy angustiada, estoy irritable, etcétera, etcétera, y para ir a consultar. Pero fíjese que las consultas médicas, en psiquiatría, se ven mucho más en mujeres que en hombres. Es raro que vaya a un hombre. Es más, la mujer va sola. El hombre, generalmente, cuando va, digo, y se ve mucho, yo traje en terreno, la de muchísimos años, al hombre lo lleva. Es decir, literalmente, lo agarra la mujer de la oreja y lo lleva para el psiquiatra, porque realmente no puede sobrellevar más que el hombre esté tirado en la cama con la luz apagada triste, mal, y vas a tener que ir, te guste o no te guste. O sea que estos datos, doctor, son un reflejo de machismo también. Exacto. Es un reflejo de machismo. Es un reflejo de la incultura, de la cultura en que vivimos, valga la redundancia. Y bueno, y de esta manera es que, aparte de todo, hay un tema que es muy importante, y es que cuando la mujer hace un intento de autoeliminación, es que muchas veces los intentos buenos son el consumo de, no sé, algunas pastillas, psicofármacos y demás, que, ojo, no dejan de ser graves. Cualquier intento de autoeliminación es un indicador de riesgo para el suicidio. Pero el hombre, cuando hace el intento, lo hace con mayor violencia. Es decir, utiliza métodos que son lamentablemente más efectivos para sus fines. Y se mata. Cuando nosotros, en realidad sabemos que el suicidio es la solución definitiva a un problema transitorio. Si no se hubiera matado, de pronto podríamos haber solucionado ese problema. Pero hay que dejar un mensaje bien claro, y es que no todos los suicidios, por mejor sistema que haya de salud, por mejor sistema que haya social, por mejoras que nosotros podamos hacer en cuanto a la prevención, al tratamiento, hay que dejarlo claro porque esto está estudiado a nivel mundial. no se puede prever el 100% de suicidios y tampoco se pueden editarlos. Se va a poder prever, tratar de prevenir, editar un porcentaje. Y esto hay que decirlo bien claro, es un mensaje muy importante que hay que dar para aquellas familias que quedan después culpabilizadas porque un ser querido se les suicidó. Dicen, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo no hice tal o cual cosa? ¿Cómo no fui? ¿Cómo no vine? ¿Cómo no estuve cuando me necesitó? Bueno, nadie pudo hacer, saber, ir, estar y demás de algo que no sabía que tenía que hacer porque no sabía lo que estaba pasando. Y eso es muy importante dar ese mensaje porque a veces, no a veces, sino bastante seguido, ni siquiera el más avisado o el más haber formado de los profesionales en la salud mental, a ver, cualquiera de nosotros que somos psiquiatras y demás, podemos no darnos cuenta, es normal que eso pase, digamos, es triste, es feo, pasa, mucho más las familias que nos dedican a esto y bueno, y no tienen que sentirse culpabilizadas porque de eso se trata después el abordaje que tenemos que hacer después que es la posvención del suicidio o la contención, ¿no? Voy a ser bien claro, los maestros de la medicina, lo digo siempre en todas las entrevistas que me hacen, nos enseñaban, primero, prevenir, para resumir un poco, si no se puede, curar, suicidio obviamente por una obviedad no tiene cura, pero si no se puede, entonces consolar, y el tema de consolar, en este caso, un poco adhiere al tema de la posvención o el abordaje de los deudos, de los amigos, de todo lo que quedaron cuando esta persona resolvió quitarse la vida, ¿no? Doctor, una crónica del diario El País dice que la ministra Rando también aseguró que en el 54% de los casos, los adolescentes tuvieron la última consulta en el sistema sanitario durante los tres meses previos al suicidio y en el 70% de las situaciones asistieron por lo menos una vez en los seis meses previos a que se suicidaran. No obstante, aclaró que las idas a los centros de salud se dieron por diversos motivos como pueden ser la salud mental y física o simplemente por control. Estos datos, doctor, también de alguna manera interpelan al propio sistema sanitario y sin ofender y sin agraviar también a los profesionales porque en muchos casos muchas personas que deciden autoeliminarse de alguna manera llegaron a pasar por algún tipo de control e igualmente toman esa decisión. Bueno, yo le agradezco mucho la pregunta porque realmente si no, seguramente se me iba a pasar entre tantas cosas que uno quiere expresar y bueno, los minutos son contados, pero es importantísimo lo que usted dice. mire, yo pertenezco a una generación de egresados del año 86, imagínese que son muchos, ¿no? Y uno empieza a ver las generaciones que van egresando y que van egresando son más jóvenes, más jóvenes, más jóvenes, y nosotros nos damos cuenta que hay un debe en todo eso y lo vamos a hacer y estamos ya encaminados, es fortalecer con capacitación el primer nivel de atención. ¿Qué es el primer nivel de atención? Por ejemplo, acá en NACI son los médicos de familia, son los médicos de emergencia, son los médicos que están en la guardia, son aquellos que consultaron un servicio. Cuando un médico consulta un servicio, nosotros tenemos que capacitarlos para que ellos puedan ver un poquito más allá que una persona no es un riñón, un pulmón, un corazón es decir, porque la autocrítica empieza por casa y no ofende para nada, al contrario, es un aporte. Nosotros los médicos, y yo siempre lo digo porque así me lo enseñaron los profesores, no necesitamos aplausos, necesitamos críticas para poder superarnos y creo que eso tiene que ser a nivel de todas las profesiones. Las críticas constructivas sirven para tratar de superarse y que siempre hay que competir no contra el de al lado sino contra uno mismo para también, para superarse. Entonces, en este caso, estos profesionales, estos colegas que no tienen o no han accedido a una visión global porque hoy, ¿qué pasa? La tecnología está tan avanzada que la persona que trabaja en una emergencia y bueno, lo que hace cuando ve un paciente de pronto ve si tiene algún problema cardíaco, si tiene algún problema pulmonar, si tiene algún problema renal y bueno, si no tiene nada de eso y está más o menos bien, bueno, entonces no tiene nada. Pero de repente la persona que no tiene nada orgánico, uno tendría que preguntarse por qué consultó y tratar de tomarse un tiempito, yo sé que a ver que todos están desbordados y demás, pero bueno, lo que hay que hacer hay que hacer, tomarse un tiempito y conversar con el paciente y preguntarle cómo se siente anímicamente, si está bien, si está mal, si está triste, si tuvo algún problema y de pronto ahí uno puede pesquisar que el paciente está padeciendo un trastorno por ansiedad, es decir, un poquito más que la ansiedad, lo que hoy llamamos trastorno por ansiedad que son lo que vulgarmente se conoce como crisis de pánico que es la puerta a entrar a la depresión y que si nosotros no lo abordamos o no lo referimos a un equipo de salud mental, podemos tener un triste desenlace como son los suicidios y eso que dice la ministra y que lo hemos hablado varias veces es bien importante por eso es que bueno, también la persona que hizo un primer intento de eliminación se le va a dar hora prioritaria para que pueda acceder al psiquiatra rápidamente porque eso hay que controlarlo una excelente iniciativa del Ministerio de Salud Pública que nosotros compartimos y también la hacemos porque está establecido en las historias clínicas electrónicas es que cuando una persona consulta por algún tema de estos quede registrado en la historia no se puede cerrar la historia clínica si no se realiza el registro porque es una computadora ¿no? y de esa forma ya que se vaya con una fecha priorizada para poder hacer el control y el seguimiento nosotros pensamos que mediante el control y el seguimiento podemos evitar desenlaces de este tipo y también bueno hay que también hacer notar que no solamente es importante que el primer nivel de atención y los emergencistas y todos estén capacitados en este tema sino también que estén capacitados en no desbordar los equipos de salud mental porque tenemos la otra punta es decir el otro extremo del péndulo es aquellos que vienen por ejemplo y van a un médico de primer nivel y le dicen estoy triste porque se me murió un tío que yo quería mucho bueno a ver eso no es para un psiquiatra eso es un duelo es normal duelo hay que cursarlo hay que padecerlo si nosotros con medicación químicamente disfrazamos o de pronto no dejamos que la persona curse el duelo nosotros le estamos abortando un afecto médicamente químicamente y las dudas afectivas como decían en mi época los profesores se pagan con interés de usura es decir hoy no va a estar angustiado mañana va a tener una depresión mayor los duelos deben de cursarse no hay que mandar al psiquiatra a un paciente a menos que tenga un duelo patológico porque esté triste porque lo echaron de trabajo es normal que esté triste porque lo echaron de trabajo es normal que esté triste porque se le murió el familiar lo anormal tiene que estudiar contento entonces eso hace que 4 de cada 10 consultas que llegan por hacer al psiquiatra sean injustificadas por lo cual tenemos que reforzar el primer nivel y después lo otro que también estamos trabajando en el tema por la demanda de espera y demás es que hemos llegado a extremos que el 50% de los usuarios que piden ahora al psiquiatra después cuando llega el momento no ocurre hemos adoptado la modalidad de llamarlos a todos telefónicamente el día antes para confirmar la consulta porque si no hay otra persona que queda la demanda en espera innecesariamente y el médico quedó con un hueco y lo puede utilizar otra persona que lo necesite y aún llamando hemos logrado bajar pero a la mitad hay un 25% que no concurre pues no se olvide que este prestador que es el más grande no paga tiques ni copagos así que no le genera ningún inconveniente al paciente no concurrir le agrego un punto más doctor porque nos está escribiendo en este momento un oyente del teléfono que termina en 815 que dice que él vio a un adolescente ir al mostrador de una mutualista en Solimar pidiendo por favor un médico mal emocionalmente dice el oyente y la persona que lo atendió sin mirarlo le dice no hay el chico insistió y la persona que lo atendía siguió en lo suyo y de mal modo le volvió a responder que no que no había y agrega el oyente eso deben saberlo quien puede hacer algo eso que está usted hablando sobre la profundización de la asistencia también y uno supone aquí hay que dar mayores elementos también para gente que entiende no solamente en consultorios sino en otras áreas de la atención del servicio asistencial de dar herramientas para poder entender cuando alguien necesita con cierta urgencia algún tipo de nivel o de atención emocional ni que hablar lo que usted está diciendo va en consonancia con lo que nosotros estamos planificando de generar vectores de salud personas que no estén vinculadas al sistema sanitario pero que quieran colaborar porque acá se tiene que involucrar la sociedad en su conjunto no solamente la sociedad en su conjunto organizaciones muy importantes como la asociación uruguaya fútbol donde se suicida un jugador de fútbol y hacen un minuto de silencio qué tipo de involucraciones y no por mal quizás por desconocimiento pero digo ahí hay jugadores de elite referentes y demás que quizás tengan mayor capacidad de ser a ver referentes y que de alguna forma a ver puedan lograr llegarle a la gente que humildemente lo que pueda llegar yo soy un psiquiatra ¿no? fútbol hoy por hoy bueno en fin cada uno de los jugadores son gestores de opinión ¿no? eso uno lo ve en las campañas publicitarias ¿no? así que la gente que trabaja en recursos humanos cuando ve que un funcionario no está respondiendo adecuadamente a las exigencias de la empresa no tiene que tener una acción punitiva tiene que también tener un poco la contemplación de llamarlo y preguntarlo está pasando preguntarle a la persona si está pasando por un mal momento si pregunto ayuda en fin todo ese tipo de capacitaciones por eso le decía ¿no? que esto es muy importante sensibilizar capacitar informar y también a gente que no tiene que ver con la salud y salud mental y a toda esa gente de pronto nombrar los vectores de salud para que yo capacito a 10 cada uno de esos 10 pueda capacitar a otros 10 tejer un entramado porque si no nos involucramos todos a este problema de la sociedad y si miramos para el costado yo siempre comento que de repente hay una persona que está triste y se lo quiere contar a un compañero de trabajo porque con él sí tiene confianza y el compañero de trabajo le responde de forma no explícita bueno no me compliques con tus bajones dejame disfrutar de mi felicidad esa es una forma egoísta que tenemos que tratar de tirar abajo esas barreras que todos seamos un poquito más solidarios yo creo que si todos ponemos un poco de lo nuestro esto lo vamos a poder lograr hay que hablar del sistema político el sistema político tiene que alinearse y esto lo digo y lo repito una y mil veces porque si no esto no va a funcionar digamos no se puede estar haciendo política sanitaria con una calculadora en la mano digo de cuántos votos trae esto cuántos votos trae lo otro acá no hay suicidio de izquierda suicidio de derecha no hay depresiones de ningún color y usted no le va a preguntar al médico que le atiende qué vota o a qué partido está debido ni uno le va a preguntar al paciente qué tendencia política tiene porque no le interesa a nadie acá estamos hablando de vidas estamos hablando de que no se nos vayan por los agujeritos de la red tantas vidas como se nos están yendo de tantos jóvenes y un tema que usted no mencionó pero que yo se lo menciono también entre los adultos mayores que son los grandes olvidados de siempre que muchas veces quedan digamos sin ser visitados usted sabe que una de las mayores alegrías para un adulto mayor es que lo recuerden que no lo olviden que lo visiten en fin eso se da poco yo he tenido una especie de relevamiento en varios hogares de tercera edad donde he trabajado en otros donde el nivel de visitas que tienen los familiares hacia los adultos mayores es muy escaso y eso algo nos está diciendo porque en el mundo uno de los parámetros para medir la cultura de los pueblos es cómo tratamos a nuestros adultos mayores y también le estamos enseñando a los chicos cómo nos van a tratar a nosotros cuando seamos adultos mayores y eso bueno es bien importante porque el suicidio en adultos mayores ha aumentado mucho porque imagínese un adulto mayor dice bueno no tengo un rol activo no tengo un rol productivo no tengo un rol social y familiarmente quedé abandonado qué hago en este mundo y bueno y toma la decisión doctor Eduardo Katz director de salud mental en ACE gracias por haber estado otra mañana con nosotros y la promesa que marcaba más temprano es que nosotros como medio de comunicación nosotros como programa yo como director de este programa es no hablar de esto solamente cuando salen estos datos sino ponerlo arriba de la mesa y como tema de agenda con mayor frecuencia para derribar justamente uno de los mitos que es del suicidio no se habla y tratar de alguna manera si eso es un aporte de ayudar en ello gracias por haber estado con nosotros no por favor si usted me permite como última reflexión pensar que el 17 de julio fue el día internacional de prevención de suicidio y que bueno que el 17 de julio sea todos los días del año eso es bien importante como usted decía y alineado a sus palabras muchas gracias por el espacio y un saludo muy grande para usted y para la audiencia